un nuevo vídeo hoy es viernes vamos a ir a ver motos vamos a ir en la troquilla la moto ya está cerca de la ida del lago está de toque y vamos ya para la gas ya más el drone así que jugaba solo naves y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!